Préstame tu vivir remoto, hermano, para que ponga en él lo que te falta. El sabor de mi pan para tu hambre, para tu soledad mi compañía, de mi fibra el calor para tu frío, de mi esperar sostén para tus ansias, de mi llorar consuelo compartido, de mi creer oasis de bonanza, de mi luchar valor en tu camino, de mi entender la luz que te haga falta y de todo mi amor bálsamo tibio que si vives sin Dios te ofrezco el mío. Feliz día amigas y amigos, los quiero mucho.